Vamos a escanear toda la zona del pasillo hasta el fondo, a ver si conseguimos algo. Esto que podría ser, baños, baños, porque hay varios, aquí ponen varios. Como varios, varios son esos que es éste. Pero pena, ¿cómo está? Yo no sé si hay alguna planta más arriba, ¿qué puede haber alguna planta más arriba? ¿Esto qué podrían ser, chicos? Puede ser, dormitorios también tenían que ser, porque si nos sacaban aquí a los enfermos, ¿no? Esto lo que hemos visto ahí arriba, encima, ¿qué te decía? Era un... ¿Un qué? Un vampiro de esos. Ay, joder. Como si era un infiélago, y se ha quedado colgando. Bueno, pues yo no me he fijado. Era un infiélago, ha pasado a la unesta, tío. Sí, sí. Ah, chico, mira. Ah, ya decía yo, que es la planta de arriba. Vale, vale. Es que hay dependencias que es para una cosa y para otra. Ajá. No, de momento aquí no se ve nada, tío. Oídos, no sé si es de coches. Bueno. Vamos más allá. Mira, mira. No, este es pájaro. Es un murciélago. Es un murciélago. ¿La ha visto? No, vamos para la de vuelta. Vamos hacia la capilla. Sí. ¡Hostia! Es que no es un murciélago. No, ese es un pájaro de esos. Es un murciélago, tío. ¿Tú, Miguel? ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres hacerlo tú? Ya sabes cómo hay que apretar, ¿no? No toques nada, ¿sí? No, no, nada, nada. Tú sigue. Sigue así. Hay que darle aquí. No, sigue, no. Ahí, ahí. Apretando. No, este, este. Ese es siempre fijo. ¿Seguimos, Antonio? Sí. Oye, porque no pasamos por el pasillo este, a ver si hay algún enfermo aquí. Tomando el sol. Vamos a ver. Por un caso, vamos. Yo, qué sitio me ha hecho más bueno. Fíjate qué guapo, hostia. No me extraña que la gente disfrutara aquí con este bosque, tío. Es una gozada, tío. Aquí los enfermos los sacaban macho y estaban de puta madre. No me estás grabando. Sí, que estoy grabando. Está grabando al suelo. Mira la fuente. Sí. Ah, sí, mira la, ahí está. Ahí está la fuente, tú. Detecta macho cuando estás andando. Se pone un muñequito andando. Vamos allá. Seguimos por aquí. Sí, mira, exacto. Sí. Coño, hasta se podría montar, no sé. No, este es para nosotros, ¿no? Este vídeo. Sí, claro. Este es para que ni lo llevo ni en el ordenador. Ajá, sí. En el... Sí, perfecto. Sí. Bueno, podemos bajar ahora a la capilla, ¿ok? Sí. A ver. A ver si detecta algo ahí, la capilla. Como veis, está súper emocionante. De momento no ha saltado el... Bueno, y los sensores tampoco. Ahí va. Bajar aquí a la capilla a ver si notamos alguna sensación. Sí. Sí, vete barriendo así por las zonas, a ver. Lo que sabes es que pueden estar en cualquier punta. ¿Has notado algo, eh? Sí, ha notado. Tú sigue apretando. Es que se suelen mover, macho. Se suelen mover. Se suelen mover. Acercaros. Debe ser una presencia muy, muy movida. Que está continuamente moviéndose. No está fija en un sitio. ¿Te das cuenta, no? No, no. La ha detectado, eh. La ha detectado, pero ha sido casi, casi... ¿Pero ha repetido? Sí, sí. Ha sido una pasada rápida. Ha debido pasar muy rápido. Ha debido pasar muy rápido, tío. Vale. Pues así ya cortamos, eh. Vale. ¿Dónde era? Para quitar. Vale.